Conexión en Acción, el podcast fortaleciendo lazos. En estos episodios vamos siempre a tratar de seleccionarles a unos invitados que yo sé que aporten mucho a nuestra parte personal y sobre todo también en la profesional y en esta ocasión pues una persona que está al frente de un organismo que en cuanto se los diga yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido parte también de este organismo que es la Cruz Roja y sobre todo aquí en la ciudad de Culiacán. Me da mucho gusto recibir a nuestro amigo Ignacio Emilio Escobosa. ¿Cómo estás Ignacio? Qué gusto saludarte. Muchas gracias Marco, muchas gracias por la invitación. Muy orgulloso de estar aquí contigo y con todos ustedes. Hasta que se nos hizo amigo. Hasta que se nos hizo así. Para echar la platicada a gusto, rico y sabroso. Una disculpa que la verdad no había podido estar aquí. No, pues ahorita lo estamos aprovechando y estamos gozando y yo sé que vamos a aprender mucho Ignacio del organismo al cual representas. Yo admito también tu trayectoria como empresario que eso es muy importante pero también queremos conocer esa parte humana, la parte de Ignacio el hombre. ¿Qué es lo que hace día con día para estar al frente de estos organismos o de estas empresas? ¿Quién es Ignacio Escobosa? Ignacio Escobosa es un padre de familia de cuatro hijos, dos hombres, dos mujeres, la mayor tiene 16 años, 16, una niña, 14, un hombre, 12, otro hombre y 9, otra niña. Mi esposa, mi esposa Almenda Ibarra Pagos a la que me siento muy orgulloso de estar casado con ella. Ya tengo 21 años de casado, cumplí exactamente el 26 de abril, 21 años. Pues, ¿qué te puedo comentar? Soy un empresario gasolinero que me metí, pues, al tema de la Curroja ya tengo un año exactamente. Empecé en junio del año pasado. Muy contento de estar ayudando a la Curroja, muy orgulloso. Es realmente una institución que te deja mucho, la verdad. La gente comprometida, la gente, los voluntarios, ves como la gente, o sea, va a ayudar realmente. Y tiene la camiseta bien puesta en la Curroja. Fíjate que cuando nace el proyecto de Conexión en Acción, que es justamente el de Fortalecer Lazos, la idea también era de conocer las historias de todas las personas que están detrás y al frente de estos diferentes organismos, de cámaras, de empresas que hacen filantropía. Y sin duda en Sinaloa es donde las empresas más le aportan a lo que es el tema de ayudar las diferentes causas que más lo necesitan. La Curroja, pues, es un organismo, obviamente, a nivel internacional, que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido parte de. Y digo parte de, desde apoyar o también de ser apoyado por parte de la Curroja, ¿no? ¿Cómo ves en temas de filantropía a la ciudad de Culiacán, sobre todo ahorita estando al frente de la Curroja? La verdad es que mucha gente se suma. Mucha gente está consciente de lo que Culiacán ocupa. Digo, vamos a dar otra imagen de Culiacán, no la que mucha gente por fuera nos ve diferente, pero Culiacán es otra cosa. Es mucha gente que ayuda, que ayuda a los vecinos, mucho voluntario. La verdad, ahora que me hice presidente del consejo de Curroja, mucha gente me hablaba y me decía, hey, quiero ser parte de tu consejo. Creo que es el consejo más grande que ha habido. Somos 20 consejeros. Pero por la gente me hablaba y me decía, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y no te quiero hablar con dinero, te quiero hablar con tiempo, que a veces el tiempo es lo más valioso. Y lo que la verdad a veces no tenemos es la realidad. Exacto, ¿no? El trabajar con voluntarios, ¿no? Es una actividad muy interesante, ¿no? Cuánta gente se quiere sumar. Como comentas ahorita, no tengo dinero, pero tengo tiempo, ¿no? Así es. Eso es algo muy importante que más adelantito vamos a seguir conociendo todo lo que hay detrás de Cruz Roja aquí en la ciudad de Culiacán. Pero un empresario gasolinero. A ver, cuéntanos, ¿cómo te conviertes en un empresario gasolinero? ¿Cómo me convierto? Porque esta es una empresa familiar. Mi papá la empezó el 82 exactamente con una gasolinera ahí en el palmito. Digo, Culiacán antes tenía 12 gasolineras, ¿no? Y una de esas fue la que mi papá, digo, compró a esa estación. De ahí se compró a esa estación aquí en Lumaya, que la compró el 87. Mi papá fallece lamentablemente en el 92. Y de ahí, pues, mi mamá es la que siguió con esto. Y de ahí, pues, un tío le ayudó. Y de ahí me gradué yo de licenciado en Comercio Internacional. Y ahí empecé yo a trabajar después de graduado en Grupo Escocerra ahora. Claro, ¿no? ¿Cómo era la relación con tu papá? Pues, era buena. Pero, digo, obviamente, pues, yo estaba muy chico cuando... Digo, muy chico. Tenía 18 años, ¿no? Cuando él falleció. Pues, era cuando, la verdad, estás en el estirio afloje con tu papá, ¿no? Con que estás, de que te está... En la rebeldía. Pues, estás en la rebeldía, así es. Pero muy buena, la verdad. Fue una muy buena relación. Tengo muy buenos recuerdos de él. Claro, al final siempre esos pilares, ¿no? Que son los padres, son los que van forjando, ¿no? Lo que somos nosotros hoy en día como personas, ¿no? Y son ese reflejo, ese ejemplo que nosotros tenemos incluso para formar nuestra familia. Para, pues, cimentar nuestra carrera profesional. Claro, claro que sí. ¿Y con tu mamá? Mi mamá, fíjate que falleció ahora el 2021. Fue una gran madre, la verdad, un gran ejemplo. Mi mamá, pues, tengo el ejemplo de ella de ayudar. Mi mamá ayudó siempre al que podía, a su familia. Fue la mayor de 12 hermanos. Fue como la mamá de 12 hermanos. Entonces, fue mamá de ellos. La mamá mía fue como la abuela de mis primos también. Claro. Y fue una, digo, fue un matracado de parte de ella en la familia Serrano. Exacto, ¿no? Y también como estos pilares que son las madres, ¿no? Como de alguna manera van forjando, cimentando nuestro proceso personal y profesional, ¿no? Que ese es importantísimo. Un común denominador, siempre con todas las personas que hemos tenido oportunidad de platicar, siempre ha sido ese núcleo familiar, ¿no? Y hoy en día, tú, siendo padre de cuatro hijos, ¿no? De tener una esposa, pues, de alguna manera inculcar esa parte a tus hijos, ¿no? Del valor de la familia. ¿Qué representa para ti este valor? Pues, yo siento que la familia es lo primero, ¿no? Es el pilar. Es lo que te hace, lo que te forja. De dónde sales, el capullo de dónde sales. Quién eres realmente. Yo creo que eso es la familia. ¿Qué les inculcas a tus hijos en esta parte? Pues, ahorita están en la edad de que todo lo absorben, obviamente. Pues, estamos ahí ahorita ya con una hija adolescente y otro hijo peradolescente. Pues, ahí tratando de ser los mejores padres que se pueda. Nivelar las aguas. Nivelar las aguas, ¿no? Sí, a ver quién es el papá, el papá oro y el papá que más o menos concilia. Porque, pues, creo que tiene que haber eso en todos lados, ¿no? Mano izquierda y también alguien que castigue, ¿no? ¿Ser amigo de los hijos o ser papá? Ay, qué te puedo decir. Yo soy amigo de mis hijos y creo que a veces no está tan bien, pero no puedo. No puedo no ser amigo de ellos. Claro. Y en la parte profesional, por ejemplo, como familia, ¿qué les inculcas? Porque yo recuerdo, ¿no? De siempre algo que nos decían mucho los papás a los de mi generación era, la única herencia que te voy a dejar es la educación, ¿no? Y también darnos el contexto del valor de las cosas, ¿no? Sí. En esa parte, ¿cómo eres o qué les inculcas a tu familia? Pues tenemos que tratar desde chiquitos hacer que sepan valerse por sí solos. O sea, que vean lo que valen las cosas. Estamos tratando eso. A veces no es fácil y queremos en la educación, pues, que valoren lo que tienen y lo que tienen que hacer, ¿no? Porque a veces si les das todo, pues no vas a lograr que tengan hambre de hacer algo por ellos. Exacto. Comentas algo muy importante acerca de cómo tu mamá te inculcó mucho la parte de ayudar a una persona que ayudaba mucho a las personas. ¿De qué manera impacta eso en ti para hacer lo que estás haciendo hoy en día, de estar al frente de un organismo como Cruz Roja? Yo te quiero comentar, digo, yo me metí a la Cruz Roja, yo tuve cáncer en 2015. Y cuando tuve cáncer, yo quise ser una institución, sí. Pues para, o sea, el cáncer que tuve se ve muy fácil, pero a veces uno no se checa. Ese es el problema. Y al final de cuentas, no lo hice. Y cuando me invitaron a la Cruz Roja, se me hizo algo como regresar eso que no hice en ese momento. Tú tratando de hacerlo en este momento con la Cruz Roja. Pasar por este tipo de casos, ¿no? De temas que son muy impactantes. ¿Cómo sobrellevarlo? Al momento de enterarte, ¿qué pasaba por tu mente? No, se tenía el mundo encima, Marco. Se tenía el mundo encima. Yo nunca pensé que, digo, uno oye cáncer y ves gente que le da cáncer y nunca piensas que va a ser tú una de esas personas que le dé cáncer. Y menos, digo, yo tenía 42 años. No estaba ni tan morro ni tan grande. Pues, ¿qué piensas que hoy hay tantas historias de terror que se van en poquito tiempo, que se van en meses? Y en ese momento, lo único que se te viene a la mente es estar con tu familia, fíjate. Con tus hijos, con tu esposa. Te olvidas de todo. Te olvidas de amigos, de todo salir, de todo te olvidas. O sea, porque sientes que tu vida se te está acabando. Ya después que ves un poquito de luz, pues ya empiezas a ser otra vez el que eras, ¿no? Digo, así me dijo un amigo que tuvo cáncer, me dijo, hey, en un año vas a ser el mismo, pero hay que tratar de esas experiencias, sacar lo mejor, pues para tener una enseñanza y llevarla a cabo a tu vida. ¿Y cuál fue esa? Esa enseñanza que te dejó el día. Pues estar más con, digo, y a veces no lo estoy, ¿no? Más con mi familia. Te das cuenta que el primer núcleo que tienes es tu familia. Así es. Y es la que tienes que cuidar. Es esa medicina, ¿no? Que yo creo que cuando estamos enfermos, pasamos por cualquier tipo, me voy a retomar, voy a remontarme un poquito al tema de la pandemia. Quienes pasamos por algún tipo de enfermedad, siempre los primeros que estaban eran la familia, ¿no? Y que no les importaba si te contagiabas o no te contagiabas. Exactamente, ¿no? Siempre ese es un valor que queremos fortalecer mucho, que se ha perdido. Pero creo yo, hoy en día se ha perdido mucho el tema de cimentar el valor de la familia. Como que, ay, es que cada quien es independiente, como que cada quien hace lo que le da su gana. Y al final dices tú, no, ¿no? Me siento más seguro en esta parte, ¿no? En este núcleo. Te agradezco mucho, Ignacio, que compartas con nosotros este episodio. Yo sé que no es un episodio fácil, sobre todo que ya lo has platicado, ya lo has procesado. Así es. ¿Cómo lo trabajaste? Independientemente de estar con tu familia, ¿cómo lo trabajaste de una manera más con especialistas? Sí, me traté fuera de Culiacán y primero los chequeos eran cada dos meses, luego cada cuatro, luego cada seis, y ahorita es cada año. Cada año. Tengo chequeos cada año. Ya dado de alta. Ya dado de alta, sí. Bendito Dios. Digo, la verdad, los primeros cinco años son los que son los preocupantes, ya después pues dicen que ya no te, está muy difícil que te regreses. Ya es como el seguimiento. Sí, es por el seguimiento. Así es. ¿Te quedaste con ganas de hacer una institución? Una fundación, sí. Una fundación para apoyar a personas que estén pasando por una situación por la cual tú pasaste. Sí. ¿Crees que es demasiado tarde o estamos a tiempo para poderlo hacer? Yo creo que probablemente acabando la curroja, hago una fundación de eso. Bueno, nos sumamos, ¿eh? Gracias. Nos unimos. Yo creo que Conexión en Acción se suma también a este, a esta, a esta, a esta causa. Porque yo creo que lo importante es ayudar, ¿no? Es fortalecer estos lazos, ¿no? Ahí te va. Normalmente a los hombres siempre les hablan del cáncer de próstata. Y que te cheques y que a tal edad tienes que checar y todo eso. Hay otros cáncer que hay de hombres también que la verdad nadie te dice. Y a veces ni tú que estás estudiado o que lees, que sabes, no te checas tampoco. Yo tenía con eso, ese tumor que tenía un año o más de un año. Y lo veía y decía, no, no es una, no pensaba que fuera algo. Hasta que decidí checarme y salió que pues que era, que era maligno. Exacto. La pena, el este, el prejuicio, el, todo lo que nos han dicho. Sí, todo eso. Influye. Yo creo que sí. Aparte, ¿sabes qué? Nunca piensas que te va a dar a ti, pues. Exacto. Lo ves muy lejano. Y el cáncer está de aquí a la vuelta de la esquina. Totalmente. Hemos vivido de cerca, yo he sido una persona, también he vivido de cerca mucho el tema del cáncer. Sé que no solamente la persona afectada lo sufre. Lo sufre también el entorno familiar, ¿no? Así es. Y al final a veces ese entorno tiene que estar bien fuerte para darte esa, esa medicina, ¿no? Así es. Esa fortaleza. Esa fortaleza que requiere. ¿Cómo sentiste tu entorno? Hablando de familia, de amigos, porque se une más la gente también. Claro que sí. No, un gran apoyo, ¿eh? Un gran apoyo. Y ahí te das cuenta que cuando alguien se enferma o tiene cáncer, trata de estar. Muchas veces, fíjate, pasa algo que la gente más cercana a ti a veces te da tu espacio y se aleja. Y la gente lejana se acerca. Yo creo que lo que tienes que siempre es estar cerca de la persona que tiene algo así. O sea, estar cerca. Mándale un mensaje todos los días, todos los días, que se ve que te acuerdas de esa persona. Aunque no te conteste, pero le va a ver el mensaje y se va a sentir bien. ¿Te ayudó eso? Claro que sí. Leer esos mensajes. Y a veces gente que estaba más cercana a mí se alejó de mí. Como que me dio mi espacio. Pero en ese momento no quieres. O sea, quieres tu espacio, pero por un mensaje nadie te me dio tu espacio. Te llena, ¿no? Es como que esa parte de fortaleza que dices tú. Mira, qué bonito se siente, ¿no? Cuando hay una demostración de cariño, de afecto, una buena vibra a través de redes sociales, ¿no? De que te dicen, hey, échale ganas, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, échale ganas, vas a salir adelante. Eres una persona así. De hecho, tengo un amigo que no le mando un mensaje, le voy a mandar un mensaje ahora. Que anda pasando por algo así. Ánimo. A lo complicado. Ánimo. Y vas a salir adelante, vas a salir. Claro, claro. Yo creo mucho en el pensamiento colectivo, ¿no? De cómo también atraemos las cosas buenas y las cosas, pues, no tan buenas, ¿no? Entonces siempre cuando lanzamos buena vibra y estamos conectados en una misma sintonía, pues las cosas favorecen y van para bien. ¿Leíste algún libro, este, te documentaste en algo que te ayudara a sobrellevar este tema? De hecho, me levantaron, me regalaron varios libros cuando tuve, sabes que te sientes tan mal que no puedes leer nada. O sea, mi cáncer, o sea, mi procedimiento de quimios fue un mes nomás. No fue esos largos. Digo, mi cáncer fue muy preventivo, la verdad. Gracias a Dios. O sea, fue detectado a tiempo. O sea, cuando se estrajo el tumor, pues ahí se fue casi todo. Y me dijeron, si no te das quimios, te puedo volver en un 30%. Y decidí matar ese porcentaje y darme las quimios. Que me sentía súper mal, ¿no? No puedo adelantar de la cama. Pero, pues, al final de cuentas, pues, te da más tranquilidad eso, ¿no? Claro. Cuando te dicen cáncer, siempre empiezas tú en quimios. Y ahí me dijeron, o sea, cáncer, tumor, maligno. Me dicen, ¿sabes qué? Probablemente no ocupes quimios, pero te puedo regresar en un 30%. Y yo preferí mejor dándolas. Claro, ¿no? A prevenir esa situación. Claro, se te vienen varios golpes encima, ¿no? Esas palabras que acabas de comentar. Yo creo que son estos golpes que dices tú. Viene la primera y luego piensas en la segunda. Y viene el tercer golpe, ¿no? Y luego viene la parte de, ¿y si no? ¿No? Está mi familia. Está esto. Está. Claro. Pues, es una situación bastante complicada. Entonces, ¿pasamos esa etapa victoriosos hoy en día? Gracias a Dios. Y viene la etapa en la que queremos hacer campañas de prevención a que hombres y mujeres, pues, estén muy atentos. Porque en este caso, cuando hablamos de un cáncer de próstata, hablamos de un cáncer testicular, hablamos de un cáncer que tiene que ver en zonas del cuerpo que a lo mejor la gente, por pena, por temor, no lo quiere hacer. A veces, la mujer es la que está más documentada, no la pareja, ¿no? Que le dice, vamos a, le dice al esposo, vamos a ver a un urólogo, vamos a ver a esta persona, a este especialista, ¿no? Que nos ayude a ver ese tema. Y en el caso de los hombres es igual, ¿no? A veces la mujer por miedo o por temor o vergüenza, ¿no? El cáncer cervicoterino, el cáncer de mama, pues, las bloquea un poco, ¿no? Y a veces uno como hombre tiene que estar como que al pendiente y conocer todo este tipo de situaciones. Entonces, en tu caso, con tu pareja, ¿cómo lo viviste? Sí, no, muy apoyado por mi pareja. O sea, de hecho, nos fuimos a vivir fuera, o sea, meterte ahí, no meterte aquí como que... Y nos fuimos a vivir y ya estuve de acuerdo siempre. A veces te cuesta trabajo salirte de tu entorno, ir a un lado nuevo, pero eso fue lo que hicimos y, gracias a Dios, todo bien. Y funcionó. Funcionó. Fortaleció más los lazos. Y también pasa algo, fíjate, Marco. Cuando vas al doctor, es bueno que vaya alguien contigo. A veces tú como paciente oyes puras cosas que quieres oír, no quieres oír lo malo. Y es bien complicado eso porque a veces estás tú con el doctor y está diciendo algo y sales de ahí y dices, me dijo que todo estaba bien. No, no te dijo eso, te dijo esto y esto otro. O sea, es bien, es el cáncer, o sea, la verdad es algo que no lo puedes explicar hasta que no te pasa. Porque todo mundo dio cáncer y dices, pues sí, 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 he conocido gente, pero hasta que no lo vives, sabes lo que es realmente. Claro, no es muy fácil decir, te entiendo, te comprendo. No entendemos, no comprendemos hasta que no lo vivimos. No comprendemos realmente, así es. No, podemos tener una idea, pero realmente hasta que no lo vive uno y a lo mejor quizá de cerca, ¿no? Un familiar, una persona muy querida puede estar pasando por esa situación y creemos entender, pero definitivamente coincido contigo que hasta que no lo vive una persona es cuando empiezas a analizar y ver todas las cosas. Pero sí me gusta, Ignacio, el tema que traes de querer hacer algo, ¿no?, para ayudar en tema de prevención, en tema de tratamiento, ¿no?, a personas que a lo mejor están pasando o ya pasaron por una situación por la cual tú viviste, ¿no?, a través de una institución, ¿no? ¿Sería un tema de prevención, de crear una alianza para decir, hey, personas, chequense, vamos a hacer esto? Este al final te cuentas, como te digo, la próstata, el cáncer de mama, está siempre, pero están los medios, digo, diciendo que te cheques, te cheques, pero ese cáncer, o sea, estos cánceres no te dicen que te cheques. Y no lo detectas tan fácilmente. Y a mucha gente le pasa. O sea, cuando yo tuve, tuvo un muchacho, creo que era de 22 años y falleció. Del mismo cáncer. Imagínate, esa edad, digo, yo ya estaba grande, ¿no?, digo, 42 años, pero de 22 años, no quieres ir con el doctor, o sea, no piensas en cáncer. O sea, en ese momento no lo piensas nunca, que te va a dar cáncer, pues. Claro. Y estaba todo invadido y ya la quimio ya no le pudo hacer el efecto que tenía que hacer, entonces falleció esta persona. Y lo que queremos es evitar eso. Evitar eso, así es. Trata de aportar algo. Y eso me gusta mucho, Ignacio. Y qué padre que a través de estar al frente de un organismo como la Cruz Roja, estás trabajando en ello también. Así es. Sí. ¿Qué haces todos los días cuando te toca ir a Chambera Cruz Roja? La verdad es impresionante cuando vas al Cruz Roja, digo, lo comprometido de la gente, como te digo, o la gente que llega golpeada, o la otra vez me tocó una persona que trae un balazo, o sea, está. Y ves cómo todo el mundo le está ayudando ahí, todo el mundo queriendo ayudar, o sabiendo, o sea, haciéndole la mano, pues. Claro. Es impresionante los voluntarios, los juventinos, o sea, la juventud, que empiezan desde chiquitos a ir a la Cruz Roja, alistarse a las líneas de la Cruz Rojas. Te digo, ahorita acabamos de ir al Dorado, pasé la primera generación de paramédicos en el Dorado, eran creo que 40 personas que se enlistaron al curso de paramédico en el Dorado, o sea, muy contentos. El sábado fuimos a dar la bienvenida a la nueva generación, este de paramédicos del Dorado, muy contentos de eso. Y gente muy comprometida, ¿no? Hoy en día hemos visto, pues hemos, el tema de las enfermedades bombardea mucho y pega, yo creo que en cada familia, pues hemos vivido situaciones complicadas, ¿no? Con algún ser querido, con uno mismo, y al final lo que uno quiere es la salud, ¿no? Sanar y ver de qué manera estamos alrededor y aportar algo, ¿no? En el tema de voluntarios, en el tema de hacer una aportación económica, en el tema de prepararse, no profesionalmente, para poder ayudar. La mayoría de las historias que yo conozco de personas, por ejemplo, que son doctores, que son enfermeras, enfermeros, tiene que ver siempre con una historia de vida. Que dicen, no, es que cuando mi mamá estaba enferma, nadie la apoyaba, nadie la ayudaba y yo tenía que ayudarle, por eso me gustó el tema de ser enfermera, ¿no? Sí. Ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy en día, por la situación que tú viviste, pues también involucrarte en este tipo de causas, ¿no? Claro. Te compromete más. Como empresario, ¿qué es lo que haces en temas de filantropía? Pues ayudamos a, digo, a ver, a ver, digo, IAPs que nos piden apoyo. Digo, siempre hemos ayudado como Escocerra, ¿no? Y a la Curroja también. Y pues tratamos de, al final de cuentas, es una comunidad donde vivimos y es Culiacán, y todo lo que se haga en el bien de ayudar, es bueno siempre estar ahí y que cuenten con nosotros, ¿no? Así es. Me gusta mucho, fíjate que en Sinaloa hay más de 120 instituciones de asistencia privada, divididas en siete ámbitos, que es importante que la gente también las conozca, que hemos tenido oportunidad, obviamente, con representantes de la Junta de Asistencia Privada, de conocer cada uno de los diferentes organismos de las instituciones, sobre todo, ¿no? 120 es una de las juntas que más instituciones activas tiene, porque igual hay otros estados de la República que tienen muchas instituciones de asistencia privada, pero que no están activas, ¿no? No están trabajando. En Sinaloa, algo que llama mucho la atención, lo activas que están las instituciones y el apoyo que reciben por parte de diferentes empresarios, ¿no? De diferentes ámbitos. Estamos hablando del ámbito de alimentación, de vestido, de asilo, de discapacidades, ¿no? Y la gente se involucra, la verdad. Es impresionante que la gente se involucre. ¿Cómo es justamente esa parte del sinaloense que hace filantropía? Este sinaloense, la verdad, tenemos un gran corazón los sinaloenses, ¿eh? Y nos gusta ayudar. O sea, somos gente echada para adelante y que le gusta ayudar a los demás. Yo creo eso, ¿eh? Si vas a estudiar tú a Monterrey, a Guadalajara, los sinales siempre están juntos y ayudan, se protegen. Se hacen una comunidad. Se hacen una comunidad, sí. Digo, me tocó y es igual. Y el mexicano así es también, ¿no? Sí. Pero hablando de Sinaloa, pues, la verdad, somos gente echada para adelante. Como muéganos. Sí. O sea, ves a un mexicano en otro país, de volada, te emocionas, pero ves a un sinaloense en otro estado de la República Mexicana y es como que ya somos brothers. Así es. O sea, somos de que, ¡ay, compa, vente para acá! Aunque sea de Mazatlán, de Mochis, de Culiacán. Y hacemos esa comunidad. Y ese ha sido un común denominador en temas de ayudar. El sinaloense se suma para apoyar al más necesitado. No ocupamos de una tragedia, porque normalmente dicen que el mexicano es solidario en tragedias. En tragedias, sí. O sea, que hay un huracán, un terremoto, nos unimos. Pero si no hay necesidad, nadie ayuda. En Sinaloa, ¿no? En Sinaloa estamos viendo qué hacemos para poder ayudar o evitar algo. ¿No? Y ese ha sido un ingrediente para... ¿Ese es lo bonito que debemos de resaltar de Sinaloa, no? No otras cosas. Claro que sí. Igual, en verdad que sí. Yo estoy en Monterrey, estoy en Guadalajara. Y los sinales siempre nos habíamos unidos. Siempre nos ayudábamos. Al que le pasaba algo, lo ayudabas. Le echabas la mano. Así somos. Esa es la realidad. Así somos. Y tenemos esa fama a nivel nacional, ¿eh? Sí. En serio. Y eso está padrísimo. Y lo vives estando al frente de Cruz Roja, aquí en Culiacán. Sí. ¿No? De cómo la gente se suma y está ahí al pendiente de todo lo que queremos hacer, ¿no? Así es. Entonces me gusta mucho. Ignacio, ¿eres disciplinado? Pues trato de, ¿eh? Trato de. Digo, me levanto muy temprano, trato de hacer ejercicio todos los días. Me gusta mucho jugar tenis. Estoy empiñado con el pádel. Me gusta mucho esquiar. En la nieve, también. Padre. Y trato todos los días de levantar el temprano, hacer ejercicio y desayuno todos los días. Y de ahí a la oficina. Sí tienes tu rutina muy. Sí, sí tengo. Muy cierto, sí. Estamos hablando de muy disciplinado. Pues no, pero todos los días sí trato de hacer ejercicio. Eso sí, todos los días. ¿Disciplinado más a nivel personal o profesional? Pues yo creo que más a nivel personal, ¿eh? Ok. Sí. Ya, como que sea lo otro, ya lo vamos. Sale porque sale. Pues sale, así es. Pues a veces sale muchas cosas. Digo, como ahorita, digo, que tenía que salir en la mañana. Pero es que tenemos la cita a las 12 y ahorita son las 6 de la tarde. Que gracias, de verdad, a todas las empresas que se suman para estar apoyando. En estos momentos estamos en Colecta Nacional de Cruz Roja. Y vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien, vamos, queremos llegar a la meta. Con tu ayuda, Marco, vamos a llegar a la meta, Marco. Ah, no, con la ayuda de todo el público de Conexión en Acción, ¿no? Estamos fortaleciendo lazos. Y de verdad que temas de boteo, temas de empresas, me da mucho gusto cuando me toca ir a los arranques de Colecta, Ignacio, como empresas de todo tipo, grandes, chiquitas, van con su aportación en el arranque. 10 mil, 20, 5 mil, 30 mil, 100 mil. Y eso es parte. Eso es muy bueno, claro. Claro, que la gente se sume a esto, ¿no? Tienen de cuenta que la Cruz Roja es de todos y para todos. Así es. Yo siempre les digo algo. A ver, la Cruz Roja, si es un accidente, van a llegar dos instituciones, la Cruz Roja y la funeraria. Digo, lamentablemente es cierto. Y esperemos que nos lleve a la Cruz Roja y no a la funeraria. Eso es lo que queremos también. Evitar también que llegue ninguna de las dos, ¿verdad? Evitar los accidentes, claro. Evitar los accidentes primero que nada. Sí, cuidarnos, ¿no? Yo creo que, fíjate que aquí en Vibra tenemos una campaña permanente que es Bájale, ¿no? Bájale a la velocidad, ¿no? Que hacemos de la mano también para que la gente, pues, controle bien el límite de velocidad. No ingerir bebidas alcohólicas cuando estás manejando. Yo creo que se ha incrementado mucho el número de accidentes viales por el exceso de velocidad, por el consumo de bebidas alcohólicas, por el distractor de traer el celular. El celular, sí, el celular. Y luego las motos, pues, también. Las motos son los más vulnerables de todas, pues, porque la gente trae el celular y no se da cuenta. Y eso pasa la moto. Muchos accidentes de motos. De hecho, a ver, más o menos mil servicios gratuitos, de mil a mil cien mensuales, da la curroja de ambulancias. O sea, de mil a mil cien. Y más o menos el 40% son accidentes viales que la curroja va a apoyar. Pero mensual, o sea, me pasan el deporte mensual y siempre son de mil a mil cien. Y son situaciones que se pueden prevenir. Claro. Imagínense, nada más quitando ese 40%, estamos hablando de que puede reducirse mucho. Bajar, así es. Claro, y todo está en nosotros. Digo, Culiacán ya está grande y ya está, ya hay mucho tráfico, la verdad. Sí, y pocas vialidades también. Sí. Ahí ocupamos ahí. Una planeación mejor de las ciudades. Oye, puentecitos o túneles, ya no hayamos ni cómo hacerle. Segundos pisos ya casi, ¿no? Segundos pisos, no tardamos. Sí, no tardamos. Creo que ya hay un plan también, ¿no? De hacer este, algo que tiene que ver con puentes, ¿no? Este, la verdad, ya Culiacán, yo no es el que llego, ahí te veo en cinco minutos o diez minutos. No, ya, ya es media hora, 40 minutos. Sí. Y eso yo creo que ya lo perdimos hace como unos cinco o seis años, ¿no? Ya. Pero no nos damos cuenta de eso. Queremos llegar en cinco, ¿eh? Sí. En diez. Y cuando llegas, ¿cómo llegaste tan rápido? Dices, no, está el tráfico en horas pico. Eso me da muchísimo gusto, Ignacio, y qué bueno que estando al frente de un organismo como Cruz Roja, pues también estés involucrado en este tema, que al final, pues como sociedad, nos ataña a todos, nos importa a todos, ¿no? De estar ahí muy al pendiente. El tema de liderazgo, ¿cómo lo vives? Porque ser un empresario, gasolinero, ser padre de familia, hacer filantropía al frente de un organismo como Cruz Roja, ¿cómo trabajas esa parte de liderazgo y que todo funcione de la mejor manera? Pues tratando de hacer juntas de seguimiento. Digo, trato de juntarme con mi consejo una o dos veces al mes. Ahorita traemos el tema de la colecta y la verdad la meta que queremos lograr no está nada fácil. Tal vez nos falta algo, pero estamos trabajando en eso. Tenemos todavía estos 20 días que la gente, que se sume la gente, hablar de la gente para que, pues para que nos dé su, su, su aportación, ¿no? Claro. Aquí es trabajo de todos, ¿eh? Y en la empresa, pues igualmente también, pues tratar de hacer juntas en la empresa, digo, cuando estoy aquí, porque digo, la verdad salgo mucho afuera, salgo mucho a veces porque también tengo, digo, otros negocios fuera de Culiacán. Entonces, pues darle juntas de seguimiento y, pues estar presente lo más que se puede con las personas que elaboran con uno. ¿Tu equipo de trabajo, cómo lo seleccionas? ¿Eres exigente con ellos? ¿Te gusta, por ejemplo, es fácil asignar actividades a tu equipo de trabajo? Trato de ser exigente con, tengo una persona que es la que, pues como dicen, mi brazo derecho. Y él es el que, más que nada, es el que, pues ahorita que me metí a la curroja, pues la verdad me quita mucho tiempo a veces estar en el tema de curroja. Entonces, él me ha apoyado mucho en ese sentido, ¿eh? Bueno, rodearte de un equipo de confianza. Así es. No, aligera muchísimo también el tema del, pues al final el trabajo es el mismo, ¿no? Es el estar ahí al pendiente y gestionar y ver y analizar y aparte puedes estar en tu casa descansando, pero pues la mente sigue trabajando. La mente no para. Trabajando no para, ¿no? Así es. Y estás pensando, voy a hacer esto mañana y lo ahorita. ¿Eres de los que anota cuando se te ocurre algo en el momento? ¿O dices tú, ay, mañana lo checo? Pues de todo. A veces se anota, a veces nomás ahí estás en la cabeza el pendentito que no te deja ni descansar bien, ¿no? Exacto, ¿no? O a veces agarrar el celular y decir, ah, voy a anotar esto mañana que no se me olvide. Esa parte. Sí. Y con tu familia también. Sí, también, tratar de darle un poquito de calidad, ¿no? De calidad a ellos también, ¿no? A mis hijos, a mi esposa. ¿Priorizas la parte familiar sobre la profesional o al revés? Yo creo que es un balance todo, Marco, ¿no? Tienes que balancear esas dos partes porque, pues, si no, no te puedes quedar por un lado o para el otro tampoco, ¿no? Tener un equilibrio, ¿no? Entre lo profesional porque a veces hay personas que dicen, no, no, primero mi familia y no me importa lo demás, pero también es, ahí es importante el tema laboral. Sí, laboral y también el tema, pues, de amigos también, ¿no? No te puedes quedar solo tampoco, ¿no? Exacto, ¿no? Tú como persona, el nutrir esa parte, ¿no? ¿Te gusta la soledad? Fíjate que soy hijo único y no crees que me gusta la soledad, ¿eh? No me gusta mucho. Le batallo. Te gusta mucho. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. ¿Hablas contigo mismo? Trato de, a veces. Pero, pero sí, me gusta como, como fui hijo único, sí me gusta estar siempre olvidado de gente. Que también eso ha cambiado un poco, ¿no? Claro. ¿Primos? Tengo muchos primos, digo, y trato de tener amigos también, muchos amigos. Pero sí, siempre tuve primos a mi alrededor de, para no estar tan solo. Claro, ¿no? Y estar ahí compartiendo. ¿Meditas? ¿Qué es lo que te hace? Fíjate que no, y lo debería hacer, ¿eh? No medito. Tengo un amigo que medita, y me dijo, viajamos juntos, hicimos un viaje a esquiar, y él me tocó que meditar, y me dijo, deberías de hacerlo. Ajá. Y no me tomo, a veces batallas para interiorizar, ¿no? Que es lo que es bueno hacerlo, y a veces uno no lo hace. Claro, y necesario conectar, conectarte con el presente, con el hoy, con el momento que estamos viviendo. De verdad que sí es un trabajo de constancia para poder lograr ese punto, en el que llegan muchísimas personas que meditan y que... ¿Tú meditas, Marco? Trato, trato también, si he logrado, conectar esa parte, ¿no? ¿En qué momento lo haces? A ver, cambiamos los papeles, ¿no? No, este me interesa porque yo quisiera meditar, pues si no sé cuándo hacerlo a veces, no te das el tiempo. Fíjate que mucha gente decía que, ah no, que cuando estés en silencio y que todo, y pon la musiquita y el incienso y todo ese rollo, o sea, yo cero incienso, cero música, es justamente cuando te conectas con esa parte de... con Marco, en esa parte, ¿no? Digo, yo estoy dando mi versión, ¿no? Platicar con Marco, quién es Marco, en dónde está Marco en este momento, y empiezas con un tema de interiorizar, como comentas, pero tiene que ver mucho con la respiración, también para lograr un grado de paz, de tranquilidad. Normalmente cuando la gente quiere meditar, lo hace cuando está en un grado de estrés, ¿no? Y de ansiedad. Ahí es muy difícil lograr conectarlo. Si lo hacemos un hábito, podemos nosotros un día en la mañana despertarte a gusto, hacer tu agradecimiento, lo que normalmente uno hace al despertar, interiorizar y decir cómo quiero que me vaya, o qué es lo que estoy agradeciendo yo en ese momento, ¿no? Cuando te levantas. Y es cuando logras conectar esa parte. Y sí se siente, ¿eh? Sí se logra esa energía. Esa conexión contigo mismo. Total, total. Pero es un trabajo de diario. O sea, lo tienes que hacer día con día para poder lograr ese grado. Y normalmente la gente lo hace cuando está en un tema de... que necesita apoyo. Y estoy estresado y estoy con ansiedad y quiero meditar para sentirme bien. Ay, es un poquito muy difícil. Y claro, se puede lograr, ¿no? Pero sí tienes que trabajarle bastante. Y se ayuda. Y muchísimo. El tema de la respiración. Sí. Esta respiración para bajar los niveles de ansiedad, de estrés. Hoy en día el tema de la ansiedad, ¿qué tal, eh? Está muy duro. Está muy fuerte. Muy duro. ¿No? Y creo que también se están viendo estos temas también por medio Cruz Roja, ¿no? De ayudar a la gente, ¿no? Sí. Con el tema de la ansiedad, la depresión, la salud mental. Este ya está la ansiedad desde los niños, pues. Sí. Antes no pasaba eso. Este la vida está demasiado rápida. Exacto. En este momento. No paras. No paras. El tema de la salud mental hoy en día yo creo que es algo que tenemos que priorizar. Eh, comentas ahorita algo importante. Jóvenes de 15 años. Sufriendo ansiedades. Eso no se veía antes. Bueno, no, no, no me tocó ver eso. No, no se visibilizaba quizá, ¿no? A lo mejor ya existía. Sí, o no sabías qué era, ¿no? Como que antes, a ver, tenemos más información que antes, ¿no? Claro, ¿no? Antes los papás te daban unas arandeadas y decían, ay, ya que se te quiten las tonteras, Déjate de cosas, vete para afuera y vete a jugar. Sí, no, o ándale, o te compraban algo y ya decías, ay, ya, ya, ya me calmé, ¿no? Así es. Porque sí es cierto, el shopping ayuda mucho cuando anda uno deprimido. Pero, pero hoy en día, de verdad que es impresionante como el tema de las, de las ansiedades, de la depresión a muy temprana edad, este, nos ha hecho, y no nos viene de la pandemia, ¿no? O sea, lo venimos arrastrando, yo creo, de años atrás. Yo sí creo que después de la pandemia. Se agudizó más. Sí, y la gente aparte como que quiere salir más, vive más, vivimos más acelerados. Porque eso nos paró tanto que nunca pensamos que fuera a ser, no fuera a ser ese parón. Tan, tan drástico, ¿no? Nunca pensamos vivir esa parte de, de vivir una pandemia. Que se vive cada 100 años, comentaban, ¿no? Cada 100 años. Y nos tocó. ¿Tenemos algo que contar a nuestros nietos? Fíjate, ojalá nos toque esa parte. A mí me tocaron ya los dos eclipses, ¿eh? Los dos eclipses solares que se enviaron en México, me tocaron los dos. Ah, sí, a mí también me tocaron. Ya estoy ya en otro lado, ¿no? Sí, lo confieso, se nota, se nota en la barba, ¿no? Este, ya los años, ¿no? Pero, pero es bonito, yo creo, todo lo que nos ha tocado vivir. Tenemos mucho que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Un amigo, un amigo una vez me dijo, en la vida te van a pasar muchas cosas, si la vives. ¿Qué quieres decir? Si te mueres joven, pues no te pasó, no viviste tanto, no te pasó nada. Pero te van a pasar cosas que, digo, que espero que no nos pasen, pero enfermedades, muertes, gente querida que se va, porque si entre más años vivamos, más cosas nos van a tocar. Claro. ¿Has vivido la vida, Ignacio? Yo siento que sí. Yo siento que sí. Pero la quiero seguir viviendo, eso sí. Claro. Claro. Siento que todavía tengo fuerza para seguirla viviendo. Y para hacer muchas cosas. Y después de haber pasado esta... Eso te enseña mucho, ¿eh? Muchísimo. Claro. Te da una sacudida y te dice, hey, todos sabemos que nos vamos a ir, no sabemos cuándo, ¿no? Ni cómo. Pero que te pase algo así, dices tú, ay, güey, me puedo en cualquier momento. ¿Le tuviste miedo a la muerte? Claro que sí, sí. Cuando te dicen en la noticia, sientes que se te acaba el mundo, se te viene el mundo encima. ¿Hoy en día le tienes miedo a la muerte? Yo digo que no. Pero yo creo que sí le tiene un respeto, ¿no? Ok. Yo digo que no porque me siento satisfecho con lo que he hecho. Satisfecho, digo, con lo que he logrado y eso. Digo, obviamente hay muchas cosas que hay que trabajar más. Claro. Pero, pero no sé, no, 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 es algo complicado siempre la muerte, ¿no? Platicar de la muerte es complicado. Quizá le tenemos miedo a una muerte trágica, ¿no? O al no saber qué hay después de eso, ¿no? Eso es más que nada. Como que siempre uno, ah, voy a hacer esto y va a pasar esto, voy a hacer esto y va a pasar esto otro. ¿Qué crees que haya después de la muerte? ¿Qué haya después de la muerte? Ay, no sé. Yo digo que el descanso eterno, yo digo que a gusto, todo, feliz de la vida. Yo quizá le tengo más miedo a algo trágico, ¿no? Que un accidente. Este, no sabes cómo vas a acabar. Ahogado, o sea, quemado, dice uno, ese tipo de situaciones. Pero la gente que dice, ay, se durmió y Diosito lo llamó. Ay, pues, qué padre. Sí, es la que todo mundo quisiera, ¿no? Sí, ¿no? Pero ya el tema de que haya ya después, yo creo mucho en el tema de, sí creo yo en esa parte de, ay, estoy en el descanso, a gusto, feliz de la vida, ¿no? Igual nuestros seres queridos, feliz de la vida, ¿no? Nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Que se están pasando felices de la vida, ¿no? Tu papá, mi papá ya. ¿Tu papá ya felició también? Sí, 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 sí. Y este, y yo, y es cuando más presente lo tengo, ¿no? Y sé que está feliz de la vida. Porque aparte era un tipazo y era la persona más noble, buena del mundo. Y el papá, súper papá, amoroso, cariñoso. Una cosa impresionante. Ah, ¿sí? Una cosa bella de hombre, o sea. Pues felicidades por el que tiene un papá así. Sí, sí, sí. Y todavía lo tengo presente, o sea, no, y está, y está impresionante eso. Qué, qué padre, ¿no? El día de hoy, de verdad que hemos estado muy contentos. Fíjate, Ignacio, que cuando te hice la invitación para que estuvieras con nosotros aquí en Conexión en Acción, el contexto de nuestra entrevista, de lo que normalmente hacemos de estas charlas que tenemos, es justamente conocer esa parte humana del empresario que está haciendo filantropía en el estado de Sinaloa. Creo que hoy en día hemos aportado y has aportado mucho, no solamente a empresarios, a nuestros seguidores en este podcast, sino que vamos a alcanzar a muchas personas, ¿no? Que a lo mejor están pasando por una situación complicada, o no tan complicada, o con un familiar que está pasando por una situación quizá por la que tú pasaste. Y va a ayudar mucho esta forma de ver las cosas como tú nos las estás presentando, porque suma, porque ayuda, porque fortalece. Y siento que tenemos el ejemplo de una persona valiente, que tenemos el ejemplo de un hombre que asumió la situación que estaba viviendo de la mejor manera y con el apoyo de la familia. Que eso también es algo que nosotros queremos fomentar mucho, ¿no? Ese valor y el apoyo de la familia ante cualquier situación. Pero siempre el tema de la familia, y tú nos los has aportado de una forma impresionante. Te lo quiero agradecer infinitamente, Ignacio, el que nos hayas regalado esta parte de Ignacio Emilio Escobosa, que nos los hayas regalado para todo el público de Conexión en Acción. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy orgulloso de estar aquí contigo. Y que te aporte algo, pues, que te puedo decir. Muchísima gente, a miles de personas que van a estar muy al pendiente de este episodio. Agradecerte a nombre de nuestros directivos, de Roque Mascareño, de Luis Alberto Díaz y de Diana Gómez, de verdad, que hayas aceptado esta invitación. Que nos hayas regalado esta parte de tu tiempo. Volvemos al punto, ¿no? Lo valioso que es el tiempo. Claro. Y que te hayas dado la oportunidad de estar aquí con nosotros, compartiendo un tema tan personal, pero de muchísima ayuda. Porque yo sé que tu testimonio está fortaleciendo y ayudando a muchísimas personas, no solamente aquí en México, sino hasta donde llegan las plataformas digitales de Vibra Radio. Muchas gracias, Mara. Te lo agradezco muchísimo. Ignacio Emilio Escobosa con nosotros en este episodio de Conexión en Acción. Los invito para que le den like a nuestras publicaciones, compartan, de verdad, que cada quincena queremos nosotros presentarles este contenido interesante para todos ustedes. Así que interactúen, pongan sus comentarios, compartan y de verdad que eso nos ayuda muchísimo para seguir fortaleciendo esta comunidad. Recuerden Conexión en Acción. Yo soy Marcos Cervantes. Recuerden seguirnos por Vibra Radio y nuestras plataformas digitales. Y nos vemos la próxima. Conexión en Acción, el podcast fortaleciendo lazos.